Las sirenas y las gorgonas de Tintin Lan están enemistadas. ¡Ya déjame en paz! ¿Qué es lo que quieres? ¡Oh no! ¡Abre esa puerta ya o te arrancaremos las escamas! Ahora sí, dinos, Tina. ¿Quién eres? Cuéntanos la verdad. Ok. Hoy es de noche de luna llena. Es hora. ¿Pero qué demonios está haciendo ella aquí? ¿Acaso quieres ser una sirena? ¡Tú no puedes estar aquí! ¿Tú quién eres? ¿Quién crees? ¡Eso duele! ¡Vete de aquí! ¡Rayos! ¡Se te están las luna llenas! ¡Se te transforma! ¡Estás acabada! ¡Ah! ¡Esto no puede estar pasando! ¡Eso no puede ser posible! ¡Sólo fue un sueño! ¿Qué tantas susurras? Ahora habla sola. ¿Por qué mejor no hablas con nosotras? ¡Ah! ¡Oh! ¡Rayos! ¡Cielos! ¡Ay, por Dios! ¡Qué! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Ayúdame a cargarla! ¡Hay que sacarla de aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No puedo creerlo! ¡Estoy soñando, ¿verdad? ¡Ajá! ¡Claro! ¡Y todas estamos alucinando! ¡Ayer en la noche dio un paseo por el lago! ¡Caray! ¡Hay que buscarte un escondite! ¡Vámonos de aquí, ¿sí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Perdón, Miss Christy! ¡Es que estábamos... ¡Estábamos haciendo fila! ¡Siéntense! ¿Dónde está Tina? ¡Ah! ¡Ella! ¡Ella! ¡Ella está muy enferma! ¡Perdón, por llegar algo tarde! ¡Oh! ¡Pero ya se recuperó! ¡Ya lo veo! Tina, ¿se encuentra todo bien en tu casa? ¡Sólo curiosidad! ¡Sí! ¡Todo está perfectamente bien! ¿Por qué me haces esa pregunta? ¡Es que pareces un poco agitada! ¿Sucedió algo? ¡No! ¡En absoluto! ¡Ah, sí! ¡Pues te lo mostraré! ¿Ya van a empezar con sus tonterías? ¡Pero qué rayos hacen! ¡Eres un imbécil! ¡Me mojaste la ropa! ¡Oh, no! ¿Y a esta qué demonios le pasa? ¿Por qué se va del salón de esa forma? Ah, seguramente fue al baño. Es que tiene dolor de estómago. ¡Ay, pero qué extraña es esta chica! Espero que muy pronto resuelva esos problemas estomacales. ¡Ah! Estuvo cerca. ¡Rápido! ¡Hay que encontrarles en el baño! ¡Alto ahí! ¿A dónde van? ¡Al baño! ¿Necesitamos tu permiso? ¿Las dos? ¿No lo pueden hacer solas? ¡A un lado tenemos prisa! ¿Y no será que van a ir a ver a su amiga con escamas? ¿Cómo? ¡No sé de qué me hablan! ¡Ey! ¡Ey! ¡Se nos escapan! ¡Salgan de ahí ahora mismo! ¡Tarde o temprano la atraparemos! ¡Ábranos! ¡O lo diremos a toda la escuela! ¡Que tienes cola de pez! ¡Rayos! ¡Pero cómo lo saben! Olvídalo, no saben nada. Solamente juegan contigo. ¡Sirenita! ¡Vamos a abrir esa puerta y a darte un buen baño! ¡Me chocan! ¿Y cómo se enteraron? Cuéntanos, ¿cómo es que pasó esto? ¿Recuerdan la leyenda de que si uno va al lago de las sirenas en la luna llena, te conviertes en sirena? Yo pensaba que solamente era una leyenda. Y además, había una especie de monstruo, pero no pude verle la cara. ¡Abre esa puerta ya o te arrancaremos las escamas! ¿Qué están haciendo aquí? ¡Váyanse de aquí de una vez! ¡Qué pesado eres! ¡Oh no! ¡Ese es Tyler! ¿Qué hacemos? ¡Ya sé! ¡Ya sé! Tina, ¿estás ahí? ¡Dale un segundo! ¡Es que tuvo un accidente! ¡No le digas eso! ¡Va a pensar que es otra cosa! ¡Vamos, vamos! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Gracias, chicas! ¡Tyler! ¡Me alegro tanto de verte! Me dijeron que estabas enferma. ¿Qué te pasó? ¡Ah, sí! Creo que fue algo que comí. Yo quería invitarte a una fiesta en el lago. Van a ir todos mis amigos. ¿No te gustaría que nadáramos juntos? ¡Es que no me siento cómoda! ¡Yo ni siquiera conozco a tus amigos! Entonces vamos, va a ser muy divertido. ¡Tyler, espera! ¡Aún no estoy lista! ¡Ay, no seas tímida! ¡Vamos! ¡Rayos! ¿Pero qué va a hacer? Esto me huele mal. ¡Gracias! ¡Oh, yay! ¡Sí! Hace mucho calor aquí afuera y tú con ese abrigo. ¿En serio no tienes fiebre? ¡Uy! ¡Sí! No me siento nada bien. Solo vine por algunos minutos y me iré a casa. ¡Oigan! ¡Vengan para acá y únanse al grupo! ¡Hola, Tyler! ¿Y tú por qué tan ridícula? ¿Por qué tienes un abrigo? ¿Y a ti qué te importa? ¿Y por qué no te quitas eso ya? ¿Estamos en un lago? ¿O acaso escondes algo? ¡No estoy escondiendo nada! ¡Pues vamos! ¡Diviértete! ¡Pero qué te pasa, idiota! ¡Ella está enferma! ¡Rayos! ¡Rayos! ¡Tina, espera! ¡Idiota! ¡Tina! ¡Tina, ¿en dónde te metiste? ¡Ay! ¿Qué te pasó? ¡Sí! ¡Soy Sirena! ¡Supongo que ya no quieres nada conmigo! ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¡Creo que me va a dar un ataque! ¡Me ha dejado! ¡Ah! ¡Ahora estoy sola! ¡Es cierto! ¡El aniversario del pueblo! Y para celebrarlo, el director iba a hacer una fogata ¡Ay, cielos! ¡Ya lo había olvidado! ¡Oh! ¡Vamos a ver de qué tanto se ríen! ¡Hola, Mr. Harry! ¡Oh! ¡Llegaron justo a tiempo! Pues ahora les voy a contar la leyenda de los habitantes de nuestro pueblo Quizá nos diga algo sobre las sirenas La leyenda dice que en nuestro pueblo siempre ha habido sirenas y gorgonas Y se detestan mutuamente Y se dice que sus descendientes todavía viven aquí ¡Ay, por Dios! ¿Y cómo lucen las gorgonas? No lo sé, pero sí sé que su mirada te pone tieso Casey, vamos, tenemos que ir con Tina y contárselo todo Mr. Harry, ya tenemos que irnos, nos vemos luego Va, pero acaban de llegar Y aún no he contado la historia del espeluznante director de la escuela fantástica Llevo todo el día escondido en los arbustos ¡Ya estoy harta de esto! Mira, ahí está Está a punto de que la delatemos con los compañeros Tenemos que decirles a todos quién es ¿De qué se están riendo? ¿Por qué de repente se meten conmigo? Porque nosotras sabemos quién eres Y pronto lo sabrán todos en el pueblo No sé cómo es que se han enterado Pero si le dicen una palabra a alguien ¡Ups! No tuvimos nada que ver ¡Córrele, córrele! De todas formas, no podrás escapar Amigos, miren a esta Tina ¿Dónde está? Yo no la veo ¡Rayos! ¡Está escondida! Ustedes son raras ¿Nos quieres ver la cara? ¿Dónde la vas a acabar? ¡Pes asqueroso! ¡Rayos! ¿Y ahora cómo me bajo de aquí? ¡Ay! ¡Caray! ¿Otra vez ustedes? ¿Qué demonios quieren? ¿Dónde dejaron a su amiga la apestosa? No hemos terminado con ella Pues no lo sabemos La estamos buscando Por cierto ¿Tú no sabes por qué siempre llevan esas gafas? Pero sí sé que su mirada Te pone tieso ¡Caray! ¡Son gorgonas! ¿Cómo nos dijiste? ¡Era mejor que te calles! ¡Toma ya! ¡Oh no! ¿Pero qué fue lo que le hicieron? ¡Dioblos! ¡Nos descubrieron! ¡Huyamos de aquí! ¡Eva! ¡Eva, despierta! ¡La, la, 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 oh, oh! ¿Sí? Tina, apúrate Tenemos que ir al teatro ¡Un minuto, mamá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Auch! ¿Estás bien, Tina? ¡Sí! ¡Sí, mamá! ¡Ya voy a salir! ¡Rayos! Tina, ¿te sientes mal? ¡Maldición! ¿Y ahora qué le voy a decir? ¡Caramba! ¿Cómo le hago para secarme? Tina, ¿estás bien? Tina, voy a llamar a una ambulancia ¡Oh! ¡Rayos! ¡Rápido por aquí! ¡Mi hija se desmayó en el baño! ¡Tina! ¡Tinushka! ¡Tina! No se preocupe, señora Vamos a ayudar a su hija ¡Señorita, puede escucharme! Tina, hijita ¿Qué te pasó ahí adentro? Me has dado un gran susto Pensé que te habías desmayado Permíteme, tenemos que examinarla ¡No es necesario que hagas eso! ¡Me encuentro bien! ¿Qué te hizo pensar que me había desmayado? Pues es que te escuché como que te caíste Y además no me contestabas, hijita ¿Acaso te parece gracioso? O sea que solo era una broma Nos deben una multa por falsa emergencia ¡Con permiso! ¿Ya viste lo que ocasionas? Llamé a una ambulancia en vano Y todo fue por culpa de tus tonterías ¡Fuiste tú la que se puso toda loca! ¿No tienes vergüenza? Yo me preocupé muchísimo por tu culpa ¡Pues de hecho fue tu culpa! Y por cierto, no voy a ir al teatro Odio a mamá, quiero estar sola No hay nadie por aquí Mejor voy a secarme y a caminar ¡Tarda mucho! No puedo creerlo Esto es demasiado Seguro que aguanta mal ¡Hola! ¡Gacy! Por favor, ven rápido al lago de las sirenas Necesito ayuda Oye, ¿por qué estabas en el lago tú sola? Te dijimos que no te metieras en problemas Yo tan solo quería darme un baño Pero no sé por qué todavía no me seco ¡Oh! Tal vez esas gorgonas te lo impiden ¿Qué? Ah, eso no importa Luego te lo contaremos, ¿sí? Ya estoy harta de ellas Estuve una hora petrificada Tenemos que esconderte Para que tus padres no te vean así Puedes quedarte ahí un rato Lo que pensamos que hacer ¿Y qué le voy a decir a mi mamá? Hay que decirles que estás enferma Y que no quieres que nadie te vea así No sé por cuánto tiempo voy a poder ocultárselo ¿Qué demonios está pasando aquí? Ah, Tina no quiere que la vean en su estado Ah, ¿cómo sabe? Ella... está enferma Sí, ella está en... depresión Tina, esto es una broma No me andes con cosas Comprenda, es una adolescente Y quiere estar sola para... superarlo Bueno, más vale que me digan la verdad Espero que pronto te sientas mejor Uff, funcionó Ah, ¿y por qué no ha vuelto Tina a la escuela? ¿Ya no quiere venir a clases? Ah, es que está enferma Súper enferma ¿Y se puede saber qué es lo que tiene? ¿Acaso padece de dormilóncitis? Ella tiene... una enfermedad muy grave e inusual Cállate, ya mejor no le des ideas Parece que Tina decidió que iba a tomarse unas vacaciones Bueno, está bien, porque yo la voy a visitar Ah, no, no puede ¿Y por qué no? Ah, ¿y si es contagiosa? Eso a mí no me importa Ya me vacuné contra cada enfermedad posible Creo que estamos perdidas ¿Cómo fui capaz de hacerle eso? Salí corriendo como un cobarde Voy a pedirle disculpas y preguntarle qué está pasándole No la veo ¿Dónde estará? Bueno, voy a buscarla ¡Tina! ¿Dónde estás? ¿Qué haces aquí? Te asustaste al verme y huiste de mí Bueno, perdóname Yo no me lo esperaba Es que nunca había visto algo así ¿O a poco tú no te asustarías Si es la primera vez que ves a un monstruo fantástico en tu vida? No quería llamarte un monstruo Yo quería decir que eres fantástica Así está mejor Tú eres realmente preciosa Gracias Y además eres única Si quieres, vamos al lago para que me enseñes lo que sabes hacer De verdad, me interesa descubrir más sobre ti Me encantaría Pero mi cola no se deshace Parece que se ha atascado Y no puedo caminar así Eso significa que tendré que cargarte ¡Mamá te va a ver! ¡No podemos! Pues salimos por la ventana ¡Increíble! ¿Y bien? ¿Te sigo gustando? Y mucho Te tenemos, sirena No le queda mucho tiempo Pronto todos sabrán la verdad Eso ha sido espectacular Cuidado Y tu look no me asusta en lo absoluto Incluso me gusta mucho ¡Escóndete! Tina Soy tu profesora, Miss Christie Solo vine a ver cómo te encontrabas ¡Adelante! Muy bien, a ver ¿Qué te ocurre? ¿Por qué estás detrás de la cortina? Eh, pues lo que sucede Es que tengo una enfermedad muy grave Y no quiero contagiar a nadie Y tampoco quiero que nadie me vea ¡Uy, salud, Tina! Sí, de verdad que estás enferma Hasta tu voz suena más grave Por favor, dime cuáles son los síntomas ¿Acaso tiene algo que ver con tus piernas? ¿Con las piernas? Pues no, no le pasa nada a mis piernas Bueno, o quizás ¿Le tienes alergia al agua? ¿Por qué me haces esas preguntas? Y además, nadie tiene alergia al agua Eso no es posible ¿O acaso te gustan las lunas llenas? Ok, ya basta Necesita irse Tengo temperatura Sí, ya lo veo Ella sí que es toda una mentirosa ¿Qué visita tan extraña? Creo que ella sabe lo que te está pasando Bien, hay que buscar Aquí tiene que haber algo sobre sirenas y gorgonas Al escritorio de Miss Christie A lo mejor esconde algo Mira esto Las sirenas y las gorgonas de Tintin Land Están enemistadas A ver Las gorgonas quieren exterminar a las sirenas y controlar a todos Mira Las gorgonas pueden tener serpientes en la cabeza y cola de sirena ¡Oh, cielos! Ellas pueden transformarse a su antojo ¿Qué están haciendo? ¿Se les perdió algo en mi escritorio? Oh, Miss Christie Solo estábamos buscando algo para leer Discúlpenos Quiero que ustedes dos salgan de aquí y que no vuelvan a meter sus narices en mis cosas Niñitas traviesas Niñitas traviesas Siempre andan husmeando por ahí Si no sales de ahí en este mismo instante, te voy a castigar ¡No me toques! ¡No quiero salir! Necesitamos hablar con Tina Bueno, las dejaré solas un momento Pero luego, Tina, tú y yo vamos a hablar ¿Y ahora qué pasa? Tina, Miss Christie posee un libro muy antiguo Y había fotos de gorgonas Dan mucho miedo Y decía que están cazando sirenas ¡Tenemos que salvarte! ¡Qué horror! Por cierto, me vino a visitar Miss Christie y me hizo preguntas extrañas Creo que ya lo sabe todo Ok, chicas, ya váyanse a su casa Tina necesita descansar Adiós, Tina Espero que te encuentres mejor Mamá está medio loca Y ni siquiera tiene idea de lo que me está sucediendo ¿Y esto? Las chicas me lo han de haber dejado Bueno, a ver Justo tengo sed ¡Oh, guau! ¡Esta bebida es fantástica! ¡Ahora tengo que ir a la escuela! ¡Chicas! ¡Por fin he vuelto a mi forma humana! ¡Oh! ¡Eso es genial! ¡Pero cómo! Pues me tomé la poción que me dejaron Eh, al lado de mi mesita de noche Tina Nosotras no te dejamos nada ¡Como sea! Mejor síganme contando ¡Quieta con la gorgona! ¡Ajá! ¿Las estoy interrumpiendo? Ah, no, Miss Christie Solamente estábamos hablando Discúlpenos Ahora sí Dinos, Tina ¿Quién eres? Cuéntanos la verdad ¿Soy una alumna? Tú te vienes conmigo Y vas a confesármelo todo de inmediato ¡Oh! ¡Ah! ¡Espera! ¿Se la va a llevar con el director? ¡No lo haga! ¡Tina! ¿Pero qué está pasando? ¿Qué es esto? Esta escuela ya es como un manicomio ¿Qué? No te lo esperabas, ¿verdad? Pues mira ¿Y qué te parece, Tina? ¡La profesora! ¡Se parece a la gorgona del libro! ¡No la vean a los ojos! ¡No la vean! ¡Ay! No me tengan miedo Yo no pienso hacerles daño Dame la mano ¿Por qué no me ayudas, sí? ¡Ah! ¡Tina, no! ¡Te va a petrificar! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y cómo la ves, sirenita? ¿Entiendes? Y tú me tenías miedo ¡Ya déjame en paz! ¿Qué es lo que quieres? ¡Tina, te sacaremos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! Ahora que salga de aquí Puedes darte por muerta ¡Oh, Miss Christie también es una gorgona! ¡Oh, por Dios! En este pueblo No queremos sirenas Porque pertenece A las gorgonas ¡Oye, no le hagas daño! ¡Déjala en paz! ¡Sospechaba que usted era una desalmada, Miss Christie! ¡Es una villana! ¡Es suficiente! ¡Ya no podemos seguir así! ¡Sacamos de aquí! ¡O va a atraparnos! ¡Oye, ni creas que te me vas a escapar! ¡Te voy a atrapar a ti! ¡Y a tu asquerosa madre sirena! ¿Qué? ¿Qué tiene que ver mi madre? ¡Vámonos! ¡Mamá! ¡Es hora de que me cuentes ¿Qué sabes sobre las sirenas? ¡Oh! ¡Ese día ha llegado! ¿Pero qué día? ¡Si hoy casi me aniquila Miss Christie en el lago! ¿Qué? ¿Estás bien, hijita? ¡Ella me dijo que tú también eres una sirena! ¡Ya dime qué está pasando! ¡Tengo mucha miedo! ¡Perdón por no haberte lo dicho! Todos en nuestra familia son sirenas ¿Qué? Cuando tú naciste Te llevé al lago de las sirenas Y te sumergí en el agua a la luz de la luna Eso es lo que hacemos con los niños de nuestra familia A los 16 años Tú viniste al lago a bañarte a la luz de la luna Para convertirte finalmente en sirena para siempre He estado esperando a que hicieras esto Y ese día ha llegado ¡Cielos! ¿Es en serio? ¿Y tú me diste esa poción? Por supuesto Lo supe enseguida Eso nos pasa a todas las sirenas Es normal ¡No puede ser! ¿Y hay alguna forma de dejar de ser sirena? Sí Tendrías que ir otra vez al lago en luna llena Eh... ¿Por qué me lo preguntas? ¡Perfecto! Pues porque no tengo ganas de ser una sirena ¡Solo me ha traído problemas! Tina ¿Que acaso estás loca? No puedes hacer eso Es un regalo de nuestra familia Es un don preciado que tienes que proteger Oh Creo que esta noche hay luna llena Voy a deshacerme de esta porquería ¡No! Tina Espera No vayas a hacer eso Déjame en paz Es mi vida y yo decido lo que voy a hacer No lo hagas He esperado tantos años este momento Nuestro clan es muy antiguo Y debemos proteger al pueblo de las gorgonas Pues encárgate de eso tú sola ¿Cómo ha podido? Yo que he sacrificado todo por ella Siempre quise que fuera el orgullo de nuestra familia Oh Ya regresó Sabía que volvería a sus cabales ¿Cómo te va, Anita? Por fin te hemos encontrado ¡Ya es suficiente! Ahora que salga la luna Dejaré de ser una sirena Y por fin volveré a ser normal ¡Tina, no! No lo hagas, por favor ¿Por qué no? Ya no quiero ser una sirena ¿Qué dices? Eso es parte de ti Y yo te quiero tal y como eres ¡Eres increíble! Lo siento Pero hoy habrá luna llena Y voy a hacerlo No voy a dejar que hagas esto Solo sé tú misma Y no hagas tonterías ¡Hola a todos! Amigos, qué bueno que se quedaron Para ver su favorito ¡Blog! Y el día de hoy tenemos un desafío Tenemos aquí unas galletas Y el chiste es que tendremos que lanzarlas O hacer que rueden No sé El punto es que caigan en alguno de los vasos Cada uno tiene algún tipo de líquido O comida No sé No sabemos lo que hay ahí Sí Y esperemos que esté rico O quizás no Ya veremos que nos toca ¿Ok? Bueno, yo creo que me gustaría que al menos fuera algo comestible Sabroso como el jugo Tal vez como leche O tal vez una mermelada O no lo sé Tal vez algo como una Nutella Eso suena delicioso ¿No creen? También podría ser Pero tiene que ser bueno Un helado es genial Pero lo importante es que le atinemos a alguno de los vasos Así es Yo como aficionado de la comida Quisiera probar una galleta con no sé qué O quizás incluso mostaza Porque amo la comida Y creo que será delicioso Bueno chicos No hemos decidido quién va a ir primero Pero el plato está a mi lado Así que yo empiezo Y ya después ustedes deciden Quién es el que sigue De acuerdo entonces Ok, vamos a dejar a las chicas primero No necesitan Oh, eso suena bien Mientras todos hablaban Yo me robé una galleta Así que iré Chicos, silencio Te vas a saltar el orden Bueno, pues sí ¿Cómo le hago la desliza? Como quieras, está bien Intenta poner la costada en la mesa Sí, así como un disco Casi Casi lo logras Es el primer intento Sí ¿Otra vez? Vamos, vamos, vamos ¡Vamos, vamos! ¡Al primer intento! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Ah! ¡Uh! Déjenme intentarlo una última vez Uno, dos Mía no puede Mía falló Sí Bueno, ni modo ¿Qué le vamos a hacer? A ver, Mía Ya no lo intentes Porque se nos están acabando las galletas, ¿sabes? Y las galletas van a saber a suelo Sí ¿Y por qué al suelo? A ver, ¿por qué no nos enseñas cómo se hace? Fácil ¿Horizontal o vertical? Horizontal, sí Pon la costada para que al menos se vaya a alguna parte Bueno Sí ¡Parece que lo he conseguido! A ver, a ver ¿Qué? ¡Es jugo de naranja! ¡Jugo de naranja! Eso está muy bien Pero hay un problema A ver, ajá ¿Meto las manos ahí o qué? Sí, sí Esto se ve apetitoso Sí, ahora tienes jugo de naranja en tus manos ¿Está bueno? ¿Está bueno? Sí, está bueno Con notas de naranja y Oreo Súper ¡Qué suerte! Eso no, sí ¿Puedo ir yo? Ahora ya sabes cómo Yo no te recomendaría repetir esto en casa Yo tampoco, no está mal ¿Otra vez? Ya solamente nos quedan unas pocas galletas Así que cuídalas, ¿de acuerdo? Solo es una Ahí va otra vez ¿Es el mismo? Es igual que el mío Me parece bien Me pregunto si el día de hoy tendremos el desafío del jugo de naranja Hoy es el día de jugo de naranja No está mal, me gustó ¿Te gustó? Dame Bueno, ya vieron esta Ok, es un sabor normalón Está bien Ok A ver Vamos Cristi Cristi Oye, parece que no es jugo de naranja Es una nueva tendencia A ver ¡Es en vaso con leche! Bueno, el jugo también estaba bueno Esa es la mejor combinación que existe Bueno, con leche sí que ha de estar rico Igual con el anuncio Como en el anuncio Yo también quiero Muchachos Yo los No los envíes No los envíes Bueno, entonces a mí todavía me queda mi galletita Y ya sabemos dónde está el jugo de naranja Y dónde está la leche Quiero cambiar la tendencia Porque no quiero de la leche Que es de lo más común y corriente Así que apuntaré a ser Entonces a ver qué sale Vamos, creamos en ti Dos y tres Muy bien Redoble de tambores ¿Qué es lo que me tocó? Las cosas más ricas ya salieron antes Así que me tocó Es algo amarillo Tal vez este queso Amigos, ¿recuerdan que les dije que me gustaba la comida? Pues creo que cambié de opinión Resulta que tengo mostaza y No, no, no Amigos Amigos, necesitamos una segunda toma Hagamos una segunda toma No, no, no Come Oigan, chicos, recuerden Me encanta comer Yo voy a comer esto solo por ustedes Porque si no fuera por ustedes No comería esto Come con el dedo meñique Por favor, come con el meñique ¿A qué usa el meñique? Pues claro Así no Mastica ¿Qué tal? Está rico Leche, tráiganle leche al pobre Está bueno Toma algo de leche Dame otra galleta, por favor Creo que Lo voy a hacer otra vez más Creo que Me gustó mucho este sabor Hay mucha mostaza ¿Quién quiere probarla? Chicos, no lo prueben No lo repitan en casa Es un glotón Cada quien tiene sus gustos Pues no lo sé La mostaza es muy picante Y esto de verdad Que está muy picante Creo que solo a mí me gusta, chicos Perfecto Creo que probamos todos los sabores Incluso le robé un poco a Alice Para probarlo con el jugo de naranja Así que también participé Sí Muy bien, chicos Les deseamos muy buen provecho Y nuestro vlog ha terminado Así que ahora Vamos a los bloopers ¿Qué están haciendo aquí? Váyanse ya Qué pesado eres ¿Qué? ¿Dónde dejaron a su amiga la apestosa? Pues no lo sabemos No hemos terminado con ella ¿Cómo estás, Anita? Finalmente te hemos encontrado No hemos terminado con ellas Pues no lo sabemos Que seguían Hay que ver Más despacio Por supuesto Lo supe enseguida Eso nos pasa a todas las sirenas ¿Pero qué día? Si hoy casi me aniquilé en el lago Miss Christy ¿Qué? ¿Estás bien, hijita? Por supuesto Lo supe enseguida Perdón por no haberte lo dicho Pero todos en nuestra familia Sin sorenas Sirenas Sac, sac, sac ¿Estás bien? Qué hermosa eres ¿Tan yo? ¡Aléjate de mí, espantosa! ¿Qué fue lo que me hiciste? Pero es que te pegó una pelota en la cabeza Dime cómo te sientes Oye, ¿qué te pasa? ¡No me toques! Miren, aquí está esa perdedora ¿Por qué molestas a Sac? ¡Aviéntale las bolas de nieve! ¡Ya no sigan! ¡O si no voy a convertirme en una sirena! Pues ese es el chiste Para que así no puedas huir de nosotros Toma esto ¡Atrápela! ¡Ya basta! ¡Suélteme! ¡Cállate, pesacita! ¡Ya suélteme! ¡Suélteme! ¡Risa, vén a la regadera! ¡No! ¡No, no, no! ¡Chicos, ya no hagan esto! Quédate tirada aquí Perdedora Oh, Kitty Ya llegaste Ajá Hola para ti, papá A ver Muéstrame tus calificaciones En química, a más En física, a más Informe de biología, excelente En resumen, todo bien Muy bien Entonces, ¿por qué estás tan triste? Bueno, porque yo no tengo amigos Y porque el chico que me gusta mucho También se ríe de mí ¡Ah! ¡Qué alivio! Pensé que había sucedido algo grave Pero papá, solo soy una perdedora Y yo quiero ser popular ¿Cuántas veces te he dicho Que lo más importante son los estudios? Los amigos y novios vendrán después Una cosa no le hace daño a la otra Tienes que estudiar mucho Para que puedas trabajar en el Ministerio de Educación Como yo ¡Pero papá! Más vale que no te sigas llenando la cabeza de tonterías Ahora quieres ser popular ¿Y por qué está tan enojado? ¿Volvió a enterarse que estás preocupada por Zack? ¡Sí! Nuestro padre nunca me entiende A él solamente le importan mis calificaciones Pues... Quizás papá tiene un poco de razón Creo que será mejor si consigues un novio de tu nivel 1 inteligente ¡Ah! ¡Que sea un nerd horrible, ¿verdad? Pero... ¿Por qué piensas que debes ser un nerd feo? A alguien inteligente y además eres una sirena A los chicos les encantan ¡Ajú! ¡Pero si ya se te olvidó! En nuestra escuela hay dos sirenas ¡Y toda la atención es para Tina! ¡Pero yo soy una nerd espantosa! ¡Ay! ¡Ya estoy harta de esa nerd! No te alteres Kitty solo es mejor en los estudios Sí Y tú eres popular Eres hermosa Y además eres una sirena ¡Tengo que ser la mejor en todo! ¡Ja! ¡Ahí viene esa perdedora! Ya voy a encargarme de ella Kitty ¿Por qué estudias mejor que los demás? Perdón ¿Cómo dices? ¡Gacy! ¡Ya detente! Tina tiene que ser la mejor ¡Gacy! ¡Maldición! ¿Qué hiciste? Tina, perdóname ¿Y tú qué te quedas viendo? ¡Lárgate! Oye, ¿por qué me detuviste? Ella estaba a punto de ceder ¿Ya olvidaste que está prohibido amenazar? ¡Casi arruinaste mi reputación! ¡Miren! A esa babosa se le cayó algo ¿Qué hace Kitty con una foto de esa? ¡A ver, dame eso! ¡Parece que Kitty se enamoraba de él! ¡Y ya tengo un plan de cómo usar esto a nuestro favor! ¡Todos vengan aquí! ¡Y ven que les dije en qué se convirtió! ¡Será el primero en tomarme una foto con la sirena! ¡Aléjense de ella! ¡La maestra va primero! ¡Toma! Bien ¿Y qué tienes? ¡La maestra también quiere sus likes en Instagram! ¡Ya! ¡Ya! ¡Suficiente! Tina, es que tú rara vez te conviertes en sirena ¿Nos dejarías tomarnos más fotos? ¡Les dije que ya basta! ¿Qué tal si le pedimos a esta? ¿Está bien? Kitty, hola ¡Oh, guau! ¡Ya se fijó en mí! ¡Hola! Hoy te ves muy... Pues te ves muy bien Muchas gracias ¡Ya deja de mimarla! Adelante, convierte esa leche en helado Sirena ¡Oh! Eso querían Está bien ¡Oh! ¡Genial! Al menos sirve para algo ¡Mmm! ¡Deliciosa! ¿Y yo qué estaba esperando? Zack nunca estaría con alguien como yo ¡Aquí estoy! ¿Y tú por qué estás tan triste? ¿Dina? ¿Acaso estás confundida? Soy yo La Nerd Kitty Y tú me odias mucho ¡Ay! ¡No exageres! De hecho, te trato muy bien Y bien, vamos, dime ¿Desde cuándo estás enamorada de Zack? ¿Qué? Ah, yo no estoy enamorada Él ni siquiera me gusta No, ni de broma ¡No tienes por qué justificarte! Yo solo quiero ayudarte a ser popular como yo Para que Zack se enamore de ti ¿Qué? ¿Es en serio? ¿Pero por qué harías eso? Porque las dos somos sirenas Y tenemos que ayudarnos mutuamente ¿Entonces te interesa? ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Esto es genial! ¿Vamos a abrazarnos? ¡Ja, ja, ja, ja! Muy bien, aquí está mi habitación Linda, ahora sí muéstrame ¿Con qué te maquillas? De hecho, mi padre me prohíbe que lo haga Pero yo sé cómo hacer un buen delineado Mira, ¿quieres que te enseñe? ¡Alto! ¡Te traje buenos productos de maquillaje! Para empezar, tenemos que limpiarte la piel Huele delicioso ¿Y crees que esa base pueda ocultar mis granos? ¿Sabes qué? ¡Los vamos a eliminar! ¡Por completo! ¿Segura que esto funciona? ¡Por supuesto que te ayudará! ¡Listo! Han pasado 15 minutos Ya puedes quitarla ¡Oh, guau! ¡Esto de verdad me ayudó! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Mascarilla de barro, tónico, espuma, crema nutritiva y nada más! ¡Oh, vaya! Creo que solo tengo que aprender en qué orden se aplica todo esto Precisamente por eso te preparé una lista ¡Todo esto lo tienes que hacer hoy! Pero bueno, ya me tengo que ir Pero no voy a poder hacer todo esto antes de la noche ¡Estoy segura de que puedes hacerlo! ¡No será más difícil que estudiar! Cielos Creo que la vida nunca me preparó para algo así ¿Estoy soñando o de tu habitación acaba de salir Tina? No, ella me está ayudando a volverme hermosa y popular ¿Qué? Pero ella siempre te ha humillado Es obvio que algo anda mal Deja de buscar lo negativo a todo Y por qué no mejor me ayudas con todo esto, ¿eh? ¡Increíble! Son demasiadas cosas Si nuestro padre se entera, se va a enfadar No lo hará ¿Por qué tú vas a ayudarme a que no me descubra? ¿En serio te convertiste en sirena solo para visitar la tienda? Es que cuando soy sirena, siempre me dan buenos descuentos ¡Qué suertuda! ¡Guau! ¡Es justo lo que deseaba! ¡Kacy! Esto va acá ¿Qué es todo esto? Voy a llamar a los guardias ¡Estás loca! ¡No puedes hablarme así! ¿Cómo te atreves? ¡Eres una mamosa! Sí, me voy a comprar esto ¿O te crees que haría juego con mis jeans? ¿Dina? Solo una llamada mía y te van a despedir ¿Cómo ves? ¡Cielos! ¡Ya, alárguese de aquí! ¿Cómo puede hablarle así a una estrella? ¿Quién es la estrella? ¿Acaso hablas de esta sardina? ¿Se ve que eres nueva aquí? Yo en esta tienda soy una cliente VIP Así es ¡Oh! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Tráenos rápido al café mientras estoy de buena! Sí, ya voy y vengo ¡No me reconoció a mí! ¡Vaya, qué tonta! Bueno, tengo que elegir ropa nueva para esa Kitty ¿Así que decidiste hacerla bonita en serio? Pues sí, para que no sospeche nada Le dejé tantas cosas por hacer Que no tendrá tiempo ni de hacer la tarea Y así me convertiré en la mejor estudiante ¡Vaya, qué insidiosa! ¡Pues Sobi! Y bien, entonces, ¿qué se tiene que aplicar primero? ¿Y por qué no mejor todo a la vez? ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¿Y qué pasa si te sale peor? De acuerdo, repasemos la lista Vamos a ver El punto uno es una mascarilla de barro ¡Eso huele re feo! ¿Segura que eso va en la cara? Sí, así que aguanta la respiración y empecemos ¡Listo! ¿De qué te ríes? ¡Mírate al espejo! ¡Oh, Dios mío! ¡Pareces un troll! ¡Ah, sí que un troll! ¡Oye! ¿Y por qué yo? Si yo ya soy bonita ¿Pero por qué deberías sufrir sola? Las hermanas tienen que apoyarse entre ellas ¡Toma esto! ¡Déjame en paz! ¡Epa! ¿Por qué me echaste agua? ¡Ah! ¡Ahora eres un troll marino! ¡Chicas! ¿Dónde están? ¡Rayos! Si nuestro padre ve esto ¡Estamos fritos! ¡Rápido, Latina! ¿Qué están haciendo? ¡Ustedes dos ahí adentro! ¡Eva! ¡Ayúdame! ¿Se encuentran bien? ¡Chicas! ¡Voy a entrar! ¿Y qué están haciendo aquí? ¿Otra vez maquillándose en secreto? ¡Oh, no! ¡No! ¿Pero qué dices, papá? Es que Kitty... Solo decidió nadar en la tina ¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué la tina no tiene agua? No he escuchado que la llenaran Ahm... Es que ya cambié de opinión Así que le pedí a Eva que me ayudara a secarme ¡Oh! ¡Sí! Y justamente es lo que estoy haciendo Hmm... De acuerdo Entonces no las molestaré Muy bien Seguro que ahora voy a gustarle a Zack Kitty, tú puedes ¡Oh, vaya! ¡Mira esto! ¡Wow! ¡Eso es increíble! ¡Ah! ¡Así funcionó! Rápido, tómale una foto y vámonos ¡Ey! ¿Pero a dónde se fueron? Eh... ¿Acaso trabajas a medio tiempo en la cafetería? ¿Por qué lo dices? Pues por lo que tienes pegado en tu espalda ¡Ah! ¡Anuncio de hamburguesas gratis! ¡Ah, rayos! O sea que... Ellos no se animaron por mí Fue solo por las hamburguesas ¿Quiénes ellos? Ash, no importa Eres un poco rara Y luego le dije ¡No puede ser! ¡Hola! ¿Y cómo te va? Muy mal A Zack ni siquiera le importo Pero no pasa nada Es que apenas empezamos a ser de aquí una chica guapa Buenos días a todos Oigan, ¿dónde están los otros dos? Buenos días, señorita Christy Increíble Perdón por llegar tarde No solamente llegaron tarde Sino que además comen Ya no estamos comiendo ¡Ay, siéntense de una vez! ¿Y bien? ¿Todos han hecho sus deberes? Kitty Ahora sí la van a reprobar ¡Pero claro, Miss Christy! ¡Excelente, Kitty! Como siempre, te ganaste una A más Oye, Tina Dijiste que no iba a darle tiempo Para hacer sus tareas Creo que tendré que hacer unos ajustes en mi plan De acuerdo ¿Quién sigue? Nate ¿Nate? ¿Es necesario que venga con ella? Tengo mucho miedo Una chica como tú puede volverse popular con la ayuda de magia ¿Y va a tardar mucho? ¿Pero por qué gritan tanto? ¿Y usted por qué de repente sale debajo de la mesa? ¿Por qué se cayó mi bola de cristal? ¿Por qué se quedan ahí paradas? Ya pásenle y cuéntenme Todo lo que ha sucedido Bueno, pues es que yo... Dame tu mano Ajá Sí Oh Así que lo que más desea hacer Es muy popular Y además conquistar a un chico ¿Usted pudo ver todo esto solo leyendo mi mano? Pues sí Acuérdate que es una bruja Entonces, señora bruja ¿Puede ayudarla? Por supuesto que puedo Mis pociones consiguen lo que sea Muy bien, solo tengo que agregar unas pocas arañas Un murciélago Algo de caspa de unicornio Lágrimas de hada Y ahora hay que mezclarlo todo Yo no pienso beber eso Ya baja la voz Déjala trabajar Que la belleza y el amor Y además La popularidad eterna Alcancen a nuestra Kitty Está hecho Está hecho Bébelo Bébelo ¿Esto no tiene efectos secundarios? ¿Todo va a estar bien? Oh, sí Se me olvidó Con esto podrías Perder a todos tus amigos Pelearte con tu familia Y te va a ir muy mal Y te va a ir muy mal en los estudios ¿Estás lista para todo eso? Yo no lo sé ¿Pero por qué estás dudando? Si tú quieres que Zack sea tuyo Vébelo Es verdad Zack Pronto estaremos juntos Me hace cosquillas ¡No te muevas! Hoy hace falta maquillarme Ya la bruja me puso ese hechizo La magia no te hará ver elegante Y tú siempre debes lucir genial Bien ¿Listo? ¿Ya puedo verme? No, todavía tenemos que cambiarte de ropa ¿Ahora sí puedo? Ábrelos ¡Guau! ¡Es increíble! ¿Esta soy yo? ¡Vaya, soy muy bonita! ¡Dina! ¡Muchas gracias! Y por cierto Desde ahora vamos a ir a la escuela con esto En lugar de tu estúpida mochila ¡Ay, pero qué hermoso es! ¡Muchas gracias! Y también te urge publicar una foto en Insta Para que Zack la vea ¡Voy a tomarla ahora mismo! ¡No, no, no! Mejor en el baño Allá hay mejor iluminación ¡Cierto! ¡Uf! Por fin ya se fue Bien Ahora tengo que encontrar su tarea Y aquí está ¡Kitty y yo! ¿Y tú qué estás haciendo aquí? Pues, este, nada Sabía que eras una rata engañosa ¡Kitty! ¡Kitty! ¿Por qué estás gritando? Pues tú, amiga, quería robarte tu tarea ¿Qué? Solo quería ver lo que nos dejaron de tarea de inglés ¡Estás mintiendo! ¡Yo vi todo! Oye, ¿te volviste loca? Déjate inventar mentiras estúpidas sobre mi amiga ¡Pero ella te está mintiendo! ¡Ni siquiera quiere escuchar que digas eso! ¡Como quieras! ¡Pero al rato vas a estar llorando! Lo siento mucho por lo de Eva No sé qué es lo que le está pasando ¡Pero creo que yo sí sé! Ella también está enamorada de Zack Y está enojada porque él muy pronto estará contigo No, Eva nunca podría traicionarme así ¡Esperamos que me equivoque! ¡Impresionante! ¡Kitty! ¿Eres tú o es tu hermana gemela? Pues soy yo, ¿por qué? Es que te ves increíble Oye, ¿te gustaría ir conmigo al cine? No, Nate, no estoy interesada en ti Pero piénsalo bien Todavía tienes tiempo hasta la noche ¡Kitty,itty! ¡Wow! ¡Te ves genial! Gracias, ya lo sé Esto te queda perfecto No vine por eso ¿Sabías que tu hermana está saliendo con Zack? ¿Cómo? ¡Mira! ¡Hasta le regaló flores! ¡Pero qué desgraciada! Muchas gracias No, ¿de qué? Oye, ¿qué demonios fue todo eso? ¿Tú estás saliendo con Zack? ¿Qué? ¿Perdiste la cabeza? Pero yo vi cómo se abrazaban Así que confiesa que hay entre ustedes dos No te voy a decir nada Por estar hablando con esa tina Ya te volviste paranoica ¡Gallina tonta! ¡Ten más cuidado! Bueno, es que tienes una cola larga No solo me mojaste Sino que me llevaste como una torpe ¡Es que yo! ¡Kitty! ¿Qué tienes? ¿Alguien te lastimó? Yo me voy a encargar de él ¡Nate! ¿Estás loco? ¡Regresa aquí! ¡Levántame! ¡Mash! ¡Espérate! Dime, ¿qué sucedió? Déjame en paz, Nate No me interesa hablar contigo ¿Y ustedes por qué se quedan sentadas? ¡Levántenme! Pero, dime, ¿qué tienes? ¡Que te dejes de mí! ¡Ya me hartaste! ¡Oh, vaya! ¿Por qué estás tan enojada? Porque tenías razón, Tina Eva realmente quiere salir con Zack Ya ves, te lo dije Pero eres mucho mejor que ella Solo que tienes que retocar tu labial ¿Me manché? Rayos, ¿podrías prestarme un labial? ¡Por supuesto que sí! Ya deberías de llevar tu propio maquillaje contigo Préstame tu bolsa y yo me encargaré de eso Sí, muchas gracias No sé qué haría yo sin ti Zack, ¿otra vez? Perdona, señorita Christy Si no fuera por tus méritos académicos Ya te habrían echado de esta escuela ¡Ya siéntate! Vamos a ver La pizarra irá Tina Pero, señorita Christy Yo no puedo No te preocupes Para estos casos Yo cuento con un Transporte práctico ¿Qué hice? Ayuda a tu amiga ¿Quieres? ¡Oh, maldita sea! Kitty, psst ¡Ábrelo! Te espero en el café a las 5 ¿Entonces aceptas? ¡Sí! ¡Súper! Pero ahora a Eva le toca limpiar ¿No es así? Sí, pero yo decidí que iba a ayudarla Ah, bueno, pues bien hecho No te voy a estorbar Sí, él va a pensar que me encuentro limpiando Pero yo voy a estar en mi cita Excelente Papá nunca sabrá qué tipo de ropa estoy usando realmente ¿Y a dónde crees que vas? Y además vestida así Yo, ah... ¿Qué comportamiento es este? Llevas ropa indecente Estás intentando salir escondidas Y además maquillada Pero papá, es que yo... Ve y lávate la cara de inmediato Estás castigada ¡No! Ya me cansé de que me controles Voy a ir a mi cita Y tú no vas a impedírmelo ¡Kitty! ¡Regresa aquí, Kitty! ¡Sí, sí, sí! ¡Soy la mejor! ¡Soy la más inteligente! ¡Wow! ¿Por qué estás tan contenta? ¿Sabes qué es esto? Este es el bolso de Kitty Pero ¿y eso qué tiene? Ahorita ya verás ¿Acaso vas a regalarle a Kitty tu maquillaje favorito? Sí, yo me voy a comprar todo nuevo Pero gracias a esto Mañana Kitty se avergonzará frente a la maestra Ah, ya entendí Pero ¿no te asusta que Kitty se haga más popular que tú? No, tan pronto como me salga con la mía Recuperaré mi popularidad Y luego voy a quitarle a Susana para darle el golpe final ¡Vaya que eres mala! ¡Tú también! Hola, perdona si llegué un poco tarde No pasa nada ¡Luz es increíble! Muchas gracias De hecho me sorprendió mucho que me invitaras a una cita ¿Pero cómo no podría invitar a una chica como tú? Hermosa, inteligente e incluso una sirena Mi novia es la mejor en todo Dijiste... ¿Tu novia? ¿Acaso quieres que yo sea tu novia? Por supuesto Si es que te parece bien Sí, por supuesto Me alegra escucharlo ¿Ustedes son pareja? ¡Ariel, maldición! ¡Acabas de mojarme! ¡Perdón, perdón, perdón, perdón! ¡Pues ya es muy tarde! ¿Entonces son novios o no? ¡Sí, somos novios! ¡Ya vete! ¡Sorry! ¡Ya me fui! ¿Y ahora qué? ¿Cómo se supone que volveré a mi casa? Pero ahora me tienes a mí y yo te puedo cargar Eres súper atento, Zack Ya llegamos a tu casa Déjame llevarte a tu habitación Muchas gracias Pero mejor yo sola Porque si mi padre te ve Te va a matar Por fin regresaste Y dime quién es este Soy Zack ¡No es nadie! ¡Él no es nadie! ¡Uyaya ponme de pie! Así que te escapaste para huir con él A ver, vamos a salir, Zack ¡Ah, no! ¡Él ya se iba! ¡Pero yo! ¡Te dije que te vayas! ¡Te veo mañana! ¡Adiós, Zack! ¡Qué payasadas son estas! ¿Por ese tipo le estás mintiendo a tu propio padre? ¿Y luego qué sigue? ¿Bajarás tus calificaciones? ¡Todo está bien con mis calificaciones! ¡No las he descuidado! De acuerdo, está bien Haz lo que tú quieras Pero si llegas a obtener una sola F Irás a una escuela internado ¡Perfecto como tú digas! ¿Dónde está Tina? La clase ya va a empezar Y yo todavía no tengo mi bolso No te preocupes Seguro que ya viene Hola a todos ¡Por fin llegaste! Aquí está tu bolso Muy buenos días ¿Ya están listos para su examen? ¡Sí! ¡Estamos muy listos! Espero que recuerden Que los dos alumnos Que mejor hagan este examen Van a viajar A un concurso de ciencias En Londres ¡Por supuesto! ¡Seremos Kitty y yo! Eso es lo que vamos a ver Muy bien Pasa la hoja Tienen 40 minutos Cielos ¿Dónde están todos mis lápices? ¿Tienes algún problema, Kitty? ¡No, no! Todo está perfecto ¿Lápiz labial? ¿Dónde está tu bolígrafo O siquiera un lápiz? ¡Yo no estoy segura! No esperaba que tú fueras irresponsable Con tus estudios, Kitty Estás fuera de este concurso Y te ganaste una F automática ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Deme otra oportunidad! ¡Se lo ruego! De acuerdo Resuelve el problema en la pizarra Comienza con la fórmula Que está ahí ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, Kitty Tú puedes Tú sabes cuál es la respuesta ¿Estás segura? X sería igual a 5 Sentada, Kitty Sacaste F Vaya, Kitty Y... Yo no esperaba eso de ti ¡Sí! ¡Mi plan funcionó! ¿Cómo, Kitty? ¿Cómo? ¿Ves lo que ocasionó tu comportamiento? ¡Justo de lo que hablábamos! ¡Papá! ¡Perdóname! ¡Yo sé que puedo arreglar esto! Debiste haberlo pensado antes ¡Ahora mismo te enviaré a la escuela a internado! ¡Papá! ¡No! ¡Por favor, eso no! ¡Sí, papá! ¡Mínimo! ¡Que se quede esta mañana! ¡Para que podamos despedirnos como debe de ser! Está bien Pero Kitty se irá mañana por la mañana Así que haz tus maletas No te desanimes, hermanita Tal vez papá al rato cambie de opinión Y así puedas corregir tus calificaciones ¡No va a poder! Justamente de algo así me advirtió esa bruja Que yo iba a ser popular Pero también una mala estudiante Son puras tonterías No quiero que te vayas Pues tú deberías estar muy contenta Porque por fin te vas a quedar con Zack ¿Cómo puedes pensar eso? Te arrepentirás de lo que dices Me da mucha curiosidad saber de lo que hablan esas dos Buenas felicidades Tu plan funcionó a la perfección ¡Obvio! Esa perdedora ni siquiera sospecha nada Ella piensa que le pasa todo esto por las palabras de la bruja ¿Qué? Tengo que encontrar a esta bruja Kitty, ¿también viniste a despedirte de Tina y Zack? Prácticamente vine a despedirme de todos ustedes Porque van a enviarme a una escuela internado ¿Qué? Aquí vienen nuestros mejores alumnos ¡Sí! En este concurso, Zack va a acompañar a Tina ¡Hurra! Vas a vigilar que nadie intente ligar con Zack, ¿cierto? Por supuesto que sí Ya que Zack es mi novio ¿Qué? ¿Cómo que él es tu novio? Pues claro, ahora somos pareja Te dije que mi novia tiene que ser la mejor en todo Y ahora la mejor es Tina Yo pensaba que éramos amigas Yo no me junto con los perdedores ¡Ya basta! Deseanles buena suerte en este concurso de ciencias Porque tienen que prepararse ¡Esperen! Nadie irá a ninguna parte ¿Señor Dylan sucedió algo? Sí Las respuestas del examen fueron robadas de nuestro ministerio Aquí está el video ¿Qué? ¿Dina? ¿Tú robaste las respuestas del examen? Y por lo tanto tienes que retirarte del concurso ¿Pero qué está diciendo? ¿Y entonces quién irá? Debe haber dos participantes Bueno, vamos a repetir el examen ahora mismo Kitty, ¿estás lista? ¿Yo? Sí, claro que estoy lista ¡Váyanse todos lejos! De todos modos soy mejor que esa gallina tonta Buena suerte, Kitty ¡Adelante, Kitty! ¡Concéntrate! ¡Vamos, hija! ¡Yo sé que tú puedes! ¡Kitty, yo creo en ti! ¡Lo siento mucho! ¡No puedo hacerlo! ¡Otra vez voy a reprobar ese examen! ¡Y me voy a avergonzar! Kitty ¡Te estaba buscando! ¿Tú qué haces aquí, eh? Tengo para ti una información importante ¡Entra! ¿Y bien? Ahora dinos toda la verdad ¿Y cuál verdad es esa? A ver Bueno, es que... La realidad es que yo no soy una bruja Tina me contrató para que armara todo ese show con el hechizo Y hacerte creer que serías popular ¿Y qué hay de mis fracasos académicos? Todo fue superstición Simplemente creíste lo que te dije y descuidaste tus estudios Así que eso significa ¿Que puedo pasar este examen? Por supuesto que puedes Puedes hacer todo lo que quieras, hermanita ¡Muchas gracias, Eva! Pero espero que no quieras salir con Zach por esto ¡Qué tonta eres! Yo no necesito tu Zach Simplemente le traje un folleto de descuento de tu café favorito y pues las flores Para que él te invite a ti a una cita Vaya, ahora entiendo por qué Zach conocía tan bien mis gustos Perdón por creer que me traicionaste Ahora ve y muéstrales quién es la mejor aquí ¿A dónde se fue? Será mejor que vaya a buscarla No lo hagas Mi hija nunca se rinde Pronto vendrá Así que volviste No pudo haber sido diferente Buena suerte Aquí vamos Bueno, ¿qué te puedo decir? Acabas de ganarte una A más Te felicito, Kitty Vas a ir a ese concurso ¡Hurrá! Nunca dudé de ti, hijita Hermanita, eres la mejor ¡Claro que eres la mejor! ¡La mejor de las mejores! Perdóname por haber empezado a salir con Tina Eso fue un error ¿Quieres volver a ser mi novia? No ¿Cómo que no? Pues eso Y tampoco pienso participar en ese concurso Porque no me interesa ¡Pero no puedes quedarte! Tengo que participar en este concurso ¡Señorita Christy, dígale algo! ¿Pero yo qué puedo hacer? Es su decisión Y además de Kitty ya no hay más candidatos Así que tú tampoco irás ¡No! ¡Eso no es justo! Oh, parece que se volvió histérico Mejor vámonos de aquí ¡No, Kitty! ¡Tienes que ir al concurso! ¡Tienes que ir! ¡No! ¿Por qué se ríen? ¿Qué es tan gracioso? ¿Qué está pasando? No entiendo, chicas Por estar hablando con esa tina Ya te volviste paranoica ¡Gallina tonta! ¡Sumir como una gallina! Bueno, eso fue todo Fin de la grabación ¿Acaso aquí hay cámaras? Acción Acción Y empezamos en Evo Vaya que bien Acción Y acción ¡Yo! Fue a propósito Se me olvidó a propósito ¡Vamos! ¡Vamos a grabarlo! ¡Vamos a grabarlo, chicos! ¡Por fin! ¡Puéntalo bien! Nosotras hoy no vamos a grabar nada Sí, no vamos a grabar nada con ella ¿O sea que quieres que yo sea tu novia? Si eso te parece bien, claro ¡Ah! ¡Kitty, detente! Ya me hartaste Ya ni puedo comprar unos chocolates en la tienda ¡Los robaste, Kitty! Pues sí ¡Ayuda! ¡Me mareaste! ¡Tengo náuseas! ¡Aguántate! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué les pasa? ¿Qué hiciste? ¡No nos podemos mojar! Son unas tontas Me arruinaron mis nuevos zapatos ¡Ustedes, tontas sirenas! Esa iba Por su culpa estamos así ahora De hecho, por tu culpa Tú eres la que pasó por encima de sus zapatos ¡Cállate! Ahora tenemos que secarnos ¿Cómo me salgo de aquí? Como quieras Porque yo me voy arrastrando Adiós, bye bye ¡Tienes una cola enorme! ¡No llegarás muy lejos! ¡Pero es más bonita que la tuya! ¡Oye, regresa! ¡Regrésate por mí! ¿Chicos? ¿Se dieron cuenta que nuestras colas son muy bonitas? Escribe en los comentarios ¿Quién la tiene mejor? ¡Es una pesadilla! ¡Apenas llegué! ¡Odio el día en que me convertí en sirena! ¿Qué onda, sirena? ¡Ay, Tina! ¿Por qué me tiraste la secadora? ¡Me asustaste, Nate! Ahora me duele la cabeza ¿Qué haces aquí? ¡No nos pueden ver juntos! Yo no puedo estar sin ti ¡Necesito secarme! Tu coleta es muy bonita Yo siempre quise una novia sirena Y ahora por fin la tengo ¿Dónde está mi calavera? ¿Quién la escondió? Nate, viene Kitty ¡Escóndete! Espero que no nos descubra ¿Dónde está mi calavera? ¡Admítelo! ¡Me la robaste! ¿Para qué necesito tu calavera? ¡Tonta! Tal vez solo te estás vengando de mí ¡Déjame en paz! ¡Me estoy sacando la cola! Esto ya sabe ¿Por cuánto tiempo vamos a escondernos, Nate? ¿Y qué tiene de malo? ¿Por qué deberían de saber sobre nuestra relación? Bueno, ya tienes que irte Oye, ¿puedo estar aquí otro rato más? ¡No! ¡Para que no nos descubran! ¡Nate, escóndete rápido! ¡Cuidado! ¡Ups! La foto de Tina se rompió No importa ¿Por qué rompiste mi foto? Para molestarte ¡Eres muy mala! ¡Papá! ¿Qué pasó, hijos? Mira lo que está haciendo nuestra Kitty Está montando la patineta Y acaba de arruinar mi foto Kitty, ¿por qué te comportas así? ¿Qué fue eso? Creo que hay alguien en esa habitación ¡Ladrones! ¡Ay, genial! Voy a hacerles compañía Voy a ir a revisarla ¡No! ¡Papá, no entres ahí! ¡Son cucarachas! Ah, entonces primero busco Un spray mate de cucarachas Y después reviso No, no lo hagas ¡Son tan lindos! Tengo que salir de aquí Antes de que alguien logre verme ¡Nate! ¡Qué bien que llegaste! ¡Increíble! ¡Hola, guapo! ¡Baja! ¿Por qué no me abrazas? ¿Por qué tan distante? Soy tu novia Vamos, bésame Tal vez no deberíamos Te dije que me beses ahora mismo Te romperé la mandíbula Está bien ¿Es todo? Definitivamente perderás la mandíbula Kitty, nos vemos luego Tengo algunas cosas que hacer ¡Acabas de llegar! Pero es que vine a decirte Que estoy ocupado Y que tenemos la cita Hasta en la noche Ya que estás aquí Déjame presentarte a papá ¡Papá! Tengo que irme Está un poco raro Hola ¿Qué haces? ¿Estás ciega? Estoy maquillándome ¡Quita tus manos! ¿Quién sabe que tocarías? Tú no me puedes prohibir nada ¿Entendiste? ¿Vienes a distraerme o qué? Más que... Este... Pues... Ay, este... ¡Ya dilo! ¿Eres tartamuda? ¿Puedes maquillarme O pintarme algo chido en la cara? ¿Qué? Siempre pensabas que yo tengo un mal gusto Sigo pensando eso Pero necesito tu ayuda Para gustarle a un chico Y parece que tú sí sabes de eso Ayúdame Por favor ¡Increíble! Mi hermana por fin decidió ser alguien decente Ay, no empieces Oh, está bien Ya siéntate ¿Y qué tal? ¿Quedó bien? ¡Quedó muy padre! Además, ponte este top rosa ¡Toma! ¿Para qué lo quiero? ¡Ew! Y además es rosa Te combina con los brillitos y pedrería ¡Qué brillitos! ¡Oh! ¡Está horrible! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Pero te ves preciosa! ¡Me veo horrible! ¡Quítame eso! ¡Quítamelo! ¡Esta historia es fascinante! ¡Oh! ¡Donnie! ¡Aquí estoy! ¡Kitty! ¡Aléjate de mí! ¡Vamos! ¡No muerdo! ¡Aún no te he hecho nada! ¡Mejor ni lo hagas! ¡Déjame leer! Solo los tontos leen ¡Oops! ¡Ese es! ¡Ese es mi nuevo libro! ¡No puede ser! ¡Aléjate de Donnie! Yo sé lo que tengo que hacer ¡Estás loca! ¿Por qué molestas a la gente? Porque quiero y puedo ¿Cómo puedes ser tan mala persona? ¿Y tú qué? ¿Estás enamorada de Donnie? ¡Tengo un novio! ¡A diferencia de ti! Yo también tengo un novio Y es mejor que el tuyo ¡Ya lo veremos! ¡Oh! ¡Me llegó un mensaje! ¡Wow! ¡No tengo tiempo para hablar contigo! ¡Ya me voy! ¡Vaya! ¿Nada más así? ¡Vaya! Todo esto es tan confuso ¡Hola amor! ¡Hola! ¡Hola! ¡No lo entiendo! ¿Qué rayos es esto? ¡Ay! ¡Peso duele! ¿Estás besando la mano de mi hermana? ¿Estás loco? Es que lo que pasa aquí es que... ¡Nate! ¿Qué está pasando? ¡Me enviaste un mensaje para invitarme a la cafetería! ¿Por qué está Kikiti? Yo también tengo una cita con Nate Bueno, es que... ¿Qué? ¿Nos invitaste a ambas al mismo tiempo? ¡Pero yo soy tu novia! Yo también soy su novia ¡Ups! ¿Están locos? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Nos estabas engañando? ¿Eres un mujeriego? ¡Ahora ni yo lo sé! ¡Qué horror! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Realmente no me importa Igual seguiré saliendo con él ¿De verdad? Pues sí ¿Qué voy a hacer? ¡Oh no! Yo también quiero seguir contigo ¿Pero cómo? ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¡Estás loca! ¿Otra vez se convirtieron en sirenas? ¿Cómo puedes ver? ¡Por culpa de Tina! ¡Oye! ¡Detente! ¡Ya basta! Chicas, creo que lo mejor será que yo ya me vaya ¡Su cuenta! ¡Ay, sirenas! ¡Ay, sirenas! ¡Oops! ¡Sack, es urgente! Creo que metí la pata ¡Déjame! Y yo creo que no metí gol en la portería, Nate ¡Es que las chicas se dieron cuenta de todo! ¡Ay, déjame en paz! ¡Yo no te entiendo! Salí al mismo tiempo con Tina y Kitty y ya se enteraron ¿Es en serio? ¡Hermano! ¡Estás en problemas! ¡Engañaste a las dos hermanas! ¡Definitivamente estás acabado! ¿Tú de verdad crees eso? ¡Entonces elige una de ellas y listo! ¡Sack, por eso empecé a salir con ambas! ¡Ambas son sirenas! ¡Son dos chicas diferentes y geniales! ¡No! ¡Ya sé lo que tienes que hacer! ¡Ten las aletas y la máscara! ¿Y para qué es esto? ¡Para que vayas a bucear a la piscina y te busques unas nuevas sirenas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy divertido! ¿Qué es ese ruido? ¡Hola, amigos! ¿Qué estás haciendo tú aquí? ¡Me hizo enojar porque no quería hacer las tareas por mí, así que lo encerré ahí! Bueno, estuvo bien. ¡Déjenme salir! ¡Haré todo lo que me digan! ¡Haré sus tareas por un año entero, por favor! ¡Nate es mío y punto! ¡No! ¡Nate es mi novio! ¡No lo permitiré! ¡Eres rara y Nate no te quiere! ¡La calavera no! ¡¿Es esta la calavera que buscabas? ¡Sí! ¡Puedes decirle adiós! ¡No! ¡Eres una desgraciada! ¡Nicarana! ¡No la volverás a ver! ¡Otra vez están peleando! ¡Ya basta! ¡Es por culpa de Tina! ¡Regáñala! ¡Ambas tienen la culpa! ¡Ya! ¡Agarren estos trapos y pónganse a limpiar! ¡Tal vez así dejen de estar peleando! ¿Limpiar dijo? ¡Toma eso! ¿Por qué lo hiciste? ¡Otra vez esa cola! ¡Tú! ¡Rollos! ¡Te lo mereces! ¡Para que no seas tan malvada! ¡Nos va a llevar mucho tiempo secarnos! ¡Al menos llegaremos tarde a la escuela! ¿Qué? ¿Llegaremos tarde a la escuela? ¡No puede ser! ¡Ajá! ¡Está aquí! ¡Genial! Nate, estoy aquí. Estoy ocupado. Déjame en paz. ¡Por favor, mírame! ¿No cabes en la puerta? ¡Ya bajé cinco kilos! ¿Qué hace esa burra? ¡Cerca de mi novio! ¡De hecho, cerca del mío! ¡Espera! ¿Ahora ya tienes a la tercera novia? ¡Oigan, alto! Tranquilas. Esto no es así. ¡Todos a sus asientos! ¡Ya párate! Nunca me había emocionado tanto por la llegada de la maestra. Gracias, señora Cindy. Usted me salvó. Hoy vamos a ver un tema muy importante. Disculpe, siento llegar tarde. Zack, ¿dónde estabas? La clase ya empezó. ¡Rápido, siéntate! Bien, a la pizarra irá Nate. Resuelve esta ecuación. La respuesta es... ¡Nate, Nate! ¡Nate, yo te ayudaré! ¡Cállate! ¡Es mi novio! ¡Y yo le ayudaré! ¡No! ¡Nate, es mío! ¡Toma eso! Kitty y Tina, deténganse de inmediato. Quiero que su padre venga a la escuela. Vamos a hablar sobre su comportamiento. ¡Lo siento! ¡Fuera del salón! ¡Rápido! ¿Barbie? ¡Vaya! Hace tiempo no hablo con ella. ¡Barbie! ¡Hola, querida! ¡Oh! ¿Qué sucedió? ¡Hola! ¡Mi novio me engañó! ¡Vaya! ¡Esto es algo serio! ¡Oye! ¡Puedes venir a visitarnos! ¡Eso te ayudará a relajarte y superarlo! Sí, es cierto. ¿Por qué no? Pero voy a llegar con alguien. Estaré con mi... ¡Ah! ¡Sirvienta! ¿Qué? ¡Oh! ¡Pero la sirvienta no cuenta! Estoy de acuerdo. Entonces, ¡hasta pronto! ¡Nos vemos! Chicos, ¿y ustedes también esperan la llegada de Barbie? ¡Escriban en los comentarios! ¿A quién voy a elegir? ¿A Tina o a Kitty? Kitty y Tina. ¡Ah, Tina! ¡Ella es tan hermosa! ¡Y Kitty, ella es tan atrevida! ¿Qué es lo que voy a hacer? Nate, ¿qué estás haciendo? Decido quién va a ser mi novia. ¡Escógeme! ¡No! ¡A mí solo me gustan Kitty y Tina! ¿Esas sirenas? ¿Qué tienen ellas que yo no tenga? ¿Acaso tú tienes una cola de sirena? No. ¿Y qué? Y ellas sí tienen. Eso es todo. ¡Pero soy mejor que ellas dos, Nate! ¡Uy! ¡Ya déjame en paz! ¡Genial! ¡Hoy he leído siete libros! ¡Casi un récord! Donnie, sea honesto. ¿Soy bonita? ¡Uy! ¡No estoy seguro! ¡Soy tan fea que ni siquiera tú lo sabes! Bueno, es que nadie me había preguntado nunca algo como eso. Ya entendí. Pensé que tú me ibas a ayudar y tú... Bueno, de hecho, según las estadísticas de estudios científicos, las chicas como tú... ¡Oh, no! Vas a empezar con tus tonterías de nerd. ¡Adiós! ¡Genial! La cama está hecha. La habitación está ordenada. ¡Zack! ¡Hola! Quería preguntarte... Sí, dime. ¡Oh! ¿Tienes un desorden aquí? ¡Oye! En realidad todo está ordenado. Si lo dices ordenado, ordenado. Mejor dime, ¿qué tengo que hacer para que Nate me elija? No, me estoy seguro. ¡Mira! ¡Soy bonita! ¿Pero cómo lo puedo convencer? No estoy seguro... ¡Tú eres su mejor amigo! ¡Debes saberlo! Bueno... Sé tú misma. Eso es todo. ¡Gracias! ¡Lo haré! Perdón, eso fue por accidente. Pero no le digas a Nate. Si no, no me elegirá. De acuerdo. Estas chicas son raras. ¿Dónde estás? ¡Oh! Lo encontré. Rápido, dime qué hacer para que Nate me elija. ¡Ay, ay, ay! ¡De verdad! ¡Yo no lo sé! ¡Yo no lo sé! Si no me lo dices, estás acabado. Está bien, está bien. Hablaré con él y te elegirá. Te lo prometo, de verdad. Muy bien. Así se hace. ¡Auch! Duele. No es nada. Acostúmbrate. Bueno, es mejor que me vaya. Tengo una clase importante. La clase empezó. ¿Dónde están todos? ¿Todos ustedes quieren volverme loca? Perdóneme. Yo estaba ocupado. Estaban haciendo... No van a llegar lejos con esos comportamientos. No tenemos que ir a ninguna parte. ¡Silencio! Hoy vamos a aprender a administrar los primeros auxilios. Nate, ven aquí. Yo... Yo tengo miedo. Acuéstate. Vamos a practicar contigo. No, hermano. Te tengo mucha lástima. Bien, lo primero que vamos a aprender hoy es tomar el pulso. Y después... ¡No sé! ¡Respiración boca a boca! ¡Oye! Yo le voy a hacer la respiración de boca a boca. Yo también, yo también. Nate, aguanta. ¡Están locos! ¡Qué horror! ¡Eso es terrible! ¡Increíble! Nate ya enamoró a tres chicas. ¡Chicas! ¡Sepárense! Eva, quiero que tus padres también vengan a la escuela. ¿Quedó claro? ¡Ay! ¡Ay! ¡No está respirando! ¡Ayuda! ¡No puede ser! ¡Nate! ¡Nate! ¡Oh, no! ¡Lo estamos perdiendo! ¡Rápido que alguien le ayude! ¡Nate, amigo! ¡Ay! ¿Qué vamos a hacer? ¡Nate! ¡Nate! ¡Pulso! 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 ¡Hermano! ¡Oigan! De repente me quedé dormido. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Te quedaste dormido? Pues sí. Chicos, la clase se cancela. Seguro. ¡Nate! ¡Hola! ¿Qué encuentro tan inesperado? ¿De verdad? Bueno, excepto por el hecho de que te he estado siguiendo desde hace rato. Tina, ¿estás segura que estás bien? La verdad es que no. Cuando te veo, pierdo la cabeza. No la pierdas. Tu cabeza es muy bonita. Nate, ¿y ya elegiste quién va a ser tu novia? Todavía no. Nate, date prisa. Estoy esperando. Este té está tan delicioso. ¿Qué es eso? ¡Ey! ¡Quítale las manos a mí, Nate! ¡No! ¡Lo único que me faltaba! Nate, déjala ahí donde se quedó y vamos a dar un paseo, ¿sí? ¡De ninguna manera! ¡Me voy a secar y Nate me elegirá! ¡No, a mí! Nate, ¿puedes decir algo? Yo no sé a quién elegir esto. Es muy complicado. ¡Decídete! Y llévame a una cita. Ya sé qué hacer. Voy a elegir a la que me pueda dar la mejor sorpresa. ¿Qué? ¿Y qué tiene? Tienen que hacer feliz a su novio. Así que veamos a lo que ustedes son capaces. ¡Una foto con la sirena! ¡Una foto con la sirena! ¡Sólo por cinco dólares! ¡Y por diez dólares haremos un TikTok! ¡Oh! ¡Toma el dinero! ¡Genial! ¡Tomemos una foto! ¡Ajá! ¡Genial! ¡Ahora tengo una foto con una sirena! ¿Y qué dices lo de TikTok? No, solo tengo cinco dólares porque mi mamá no me quiso dar más. ¡Ehm! Sí, por cinco dólares solo puedo comprar tres Coca-Colas. ¿Quién quiere una foto? Así está mejor. ¿Por qué tiraste mi cartel? ¿Por qué nadie se tomará una foto contigo? ¿Para qué lo pusiste? ¡Listo! ¿Y tú crees que alguien quiere tomarse una foto contigo por diez dólares? ¡Eres rara! ¡Ya verás! ¿Quién quiere tomarse una foto conmigo? ¡Y grabar un TikTok con una sirena! ¡Les haré un descuento! ¡Doscientos dólares! ¡Solo doscientos dólares! Chicas, ¿qué están haciendo? ¿Qué se supone que es esto? ¡Ehm! ¡Papá! ¡Solo estábamos! ¿No les da vergüenza? ¡Queriendo ganar dinero con sus colas de sirena! ¡Esto es terrible! ¡Uy! ¡No empieces! ¡Váyanse a la casa! ¡Rápido! ¡En la casa les espera una conversación seria! ¿Y eso que tú todavía no sabes? ¿Qué quieren que vayas a la escuela? ¿Qué? ¡Uy! 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 ¿Hola? ¿Tina? ¿Qué quieres que te vaya a visitar? Bueno, lo pensaré. ¿Hola, Kitty? ¿Qué también me estás invitando? ¿Qué quieres decir con tan bien? ¿Tina se me adelantó otra vez? ¡Oh, no! ¡No es lo que estás pensando! Tienes que venir para acá y de una vez decidir quién va a ser tu novia. Ojalá sea yo. Si no, no vivirás. No me lo esperaba. Tengo que elegirte una vez por todas. ¡Oh, Nate! ¿Qué tal si vamos a una cita? ¡Oh, no! Hoy me tengo que ir con las chicas porque elegiré a mi novia. ¿Y a mí? ¿Ni siquiera me tienes en cuenta? Déjame pensarlo. ¡No! Las chicas son increíbles y geniales. Y tú, no. Nate, si quieres puedo raparme la cabeza y así me convertiré en alguien especial. Eres muy tonta. ¡No, no! ¡Y otra vez no! Entonces este beso lo recordarás por mucho tiempo. ¡Oye! ¡Oh, qué horror! ¡Qué desorden! ¡Nate está por llegar! ¡Y ella está durmiendo! ¡Como siempre! ¡Oh! Kitty ya me hartó. ¿Y por qué compartimos la misma habitación con ella? ¡No! ¿Tal vez debería tirar todas estas cosas a la basura? ¡Dejaré que Kitty se levante y lo limpie! ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¡Levántate! ¡Es hora de limpiar! ¡No! ¿Estás bromeando? Voy a seguir durmiendo. ¡No! ¡Estoy harta de tus cosas! ¡Auch! ¡Auch! ¡Chicas! ¡Ya cálmense! Recuerden que pronto va a venir mamá y que vamos a salir. No voy a ninguna parte con ella. ¡Ni yo! ¡No quiero ver cómo Kitty les baja a todos el ánimo! ¡Ya dejen de discutir! ¡Y de todos modos va a venir Nate! ¡Él elegirá quién de las dos va a ser su novia! ¿Ustedes se refieren a ese Nate el que les manda mensajes por las noches? ¡Pues sí! ¡Él nada más las está engañando! ¡Papá! ¡Ya somos grandes y sabemos cómo resolver nuestros propios problemas! Nate me elegirá a mí y punto. Así que ya vete. Va a llegar en cualquier momento. ¡Hm! Nate dice en ellas. Ok, ok. Chicos, ¿están suscritos a nuestro canal? Si no de volada, denle like y suscríbanse abajo de nuestro video. Voy a tomar una ducha antes de que llegue mi novio. Tengo que verme bien. Así que me voy a arreglar. Se metió a bañarse. Así que tengo tiempo de hacerle una pequeña broma. ¡Agua caliente! ¡Agua caliente! ¿Quién abrió la llave? ¡Qué por accidente! Nate, estoy tan contenta de que seas mi novio. ¡Quítale tus manos! ¡Es mi novio! Chicas, vamos. Por favor, no se peleen. ¿Por qué no decides de una vez quién va a ser tu novia? Bien, de acuerdo. Solo recuerden que me prometieron una sorpresa. Eso me ayudará a tomar mi decisión final. ¡Ah! ¿Sorpresa? ¡Es cierto! Voy a buscar la mía. Y yo la mía. Bien, creo que ya llegó el momento de decidirme. Esto va a ser divertido. ¡Nate! Esta es mi sorpresa. Quería comprar algo, pero no tenía suficiente dinero. Te hice un pastel. Se te olvidó quitar la etiqueta de 5 dólares. ¡Cállate! Y aquí está mi regalo. Genial. Muchas gracias. De acuerdo. Mi elección es la siguiente. Este, eh... ¿Qué es esto? ¿De dónde salió el agua? Tal vez el techo tiene una gotera. ¡Guau! Yo nunca antes había estado con dos sirenas al mismo tiempo. ¿Qué? ¿Estás engañando a mis hijas y jugando con ellas? Señor Chris, yo solo estaba eligiendo una de ellas dos. La próxima vez que te vea junto a Kitty o a Tina. ¿Qué tengo que hacer para que Nate me quiera? Ni siquiera me quiere escuchar. Tal vez debería convertirme en sirena. Bueno, ¿entonces en qué página me había quedado? Mi amor. Mi Nate. Neva, ¿por qué estás llorando? Nate no quiere salir conmigo. No pasa nada. Yo tampoco tengo novia y eso no me molesta. Donnie, no lo entiendes. No puedo vivir sin él. Es mi crush. Sin duda, si yo fuera tu crush, definitivamente saldría contigo. ¿Tú? Aunque, espera. Es una buena idea. ¿Qué, qué? A ver, dame tu libro. Ajá, ok. ¿Qué me estás haciendo? ¿Convirtiéndote en un crush? Es suficiente. Quédate quieto. Vamos, vamos, dale más, dale más. Ya estoy cansado. No estás cansado. Pareces un debilucho. No soy un debilucho. Duele. Ya lo ves, no soy un debilucho. Vaya, chicas. Nate, ya estamos hartas. Elige a una de nosotras ahora mismo. Chicas, este, Tina. ¡Horra! ¿Me eligió a mí? ¿Kitty? Yes, me eligió a mí. Pero todavía no he elegido. Esperen. Eres un tonto. ¡Hola a todos! ¡Guau! ¿Y? ¿Qué les parece? ¿Ese es Tony? Pues sí. Yo antes era un nerd aburrido. Pero ahora, gracias a Eva, como pueden ver, soy increíble. ¡Guau! ¿Puedes hacer que me vea igual? Em. ¡Dani! ¿Qué eras más tarde? Sí, yo también quisiera saber. ¡Ya dinos! Nada. Ay, ¿entonces andrás conmigo a una cita? ¡Esperen! ¡Me apunto! ¡Voy con ustedes! ¿Qué está pasando? ¡Chicas, esperen! ¡Todavía no he elegido! Eva, entonces yo te elijo a ti. ¿Sabes qué, Nate? Es demasiado tarde. Debiste haberme elegido antes. ¿Entonces tú también me vas a dejar? Sí. Debiste haber pensado antes. Si tienes con qué. Zack, mira, todas me votaron. ¿Eh? ¡Esta es una fiesta increíble! ¡Woo-hoo! ¡Dani es muy guapo! ¡Dímelo a mí! ¡Woo-hoo! ¡Vamos a bailar! ¡Ah! ¡Uy! Tiene cola. ¡Woo-hoo! ¡Hace mucho calor! ¿Así está mejor? Un poco mejor. ¡Eres nuestro crush! No puede ser. Todas me abandonaron. ¡Por supuesto! Pasaste tres años pensando a quién elegir. ¿Qué? Tú no me ayudaste a elegir. Entonces es tu culpa. ¡Increíble! Me acabas de echar la culpa. Ya déjame en paz. ¡Paraíso! La próxima vez que te vea junto a Kitty o a Tina. ¿Están locos? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Nate, ¿qué pasó ahí? Quiero que tus padres también vengan a la... ¿Qué estoy diciendo? ¡Papá! ¡Papuño! ¡No! ¡No! ¡告訴 me! ¡Hola! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ah!